Hola, nosotros somos Calvin and Horx para el show acústico de Sky Kids esta canción se llama Elianthus a la oscuridad en ese desierto vistas que solo es amor y no te creo raves que son nuestra luz es mi alimento de esa oscuridad y me caliento a estar siempre en un tiros y a extinción en un poco frío Yo no giro ambición, desde yo no giro ambición al no ser mío Día sol, girandante Día sol, escaristante Día sol, alucinante Día sol Día sol, alucinante Día sol, alucinante Día sol, alucinante Día sol, escuridad Día sol, escuridad Día sol, alucinante Día sol, alucinante Día sol 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 Día sol